La educación en Mendoza Una de las modificaciones que busca es que las instituciones se dividan en 5 niveles, desde la letra A hasta la E y los incentivos que van a recibir son del 0%, del 30%, del 50%, el 70% y hasta el 100% respectivamente. Estas 5 categorías están vinculadas al contexto sociogeográfico en el que se encuentran los establecimientos educativos. Por otra parte, el gobierno propone que el organismo encargado de estudiar dichas condiciones sea la dirección de estadísticas e investigaciones económicas. La Suprema Corte de Justicia va a dar a conocer también esta semana la sentencia sobre el ítem aula que se está esperando y la medida implementada por el gobierno en las paritarias del 2016 y que fue denunciada por el SUTE como inconstitucional. El Tribunal Supremo fallaría a favor de la constitucionalidad de este cuestionado adicional del ítem aula, pero en los últimos días ha trascendido que la victoria del gobierno no sería completa porque el secretario adjunto del SUTE afirmó que la Suprema Corte podría sugerir excepciones dentro del ítem aula de algunas enfermedades y contemplar otras licencias. Vamos a presentar entonces lo que decía Gabriel Sciola, el director general de la administración de la Dirección General de Escuelas. Estamos proponiendo recategorizar todas las escuelas a partir de la sanción de esta nueva ley. Ya no teniendo en cuenta la distancia hacia los centros urbanos, sino la escuela per se y su contexto. Entonces vamos a tener escuelas con ubicación desfavorable en pleno Radio Centro a 5 minutos de la ciudad. Son zonas vulnerables, donde el contexto social es complejo. Esas escuelas van a partir de ahora a tener ubicación desfavorable que es a partir de un 50%. Igualmente las escuelas con contacto de encierro a partir de ahora arrancan con un 50% y las rurales también con un 50%. El tema de paritarias, ¿cómo está esto con el SUTE? Bueno, esta semana ya se logró un acuerdo, por decirlo de alguna manera, de postergar la discusión hasta los primeros días de febrero para poder analizar y tener más variables para poder tratar de llegar a un acuerdo. Nosotros siempre pregonamos en la buena fe de negociar y tratamos de llegar a un acuerdo. Entonces el sindicato pidió extender la negociación. Nosotros entendimos que era algo positivo seguir dialogando y para poder tener más tiempo de estudiar las propuestas, el sindicato nos pidió eso. El primero de febrero nos volveremos a reunir en la subsecretaría para a mediados de febrero tener un posible acuerdo que, bueno, esperemos que se dé a esa instancia. Ellos no han solicitado ningún porcentaje. Nosotros ofrecimos un 14% que fue rechazado. Lo que sí están solicitando es un 50% de recomposición salarial, que, bueno, está en estudio y ya se les dijo que era casi imposible que ese 50% sea factible. Bueno, el tema de las continuidades, nosotros mañana tenemos una reunión técnica con ellos. Hemos avanzado mucho, bastante. Ellos trajeron una contrapropuesta, que es bastante razonable, por decirlo. Y el día miércoles, la semana que viene, posiblemente nos reunamos en la subsecretaría a firmar el acuerdo de las continuidades que incluye a todos los docentes, como ya sabemos que son suplentes. Hablamos de la marcha multitudinaria que se realizó hoy en Buenos Aires en contra y en reclamo por las reformas que va a realizar el gobierno y también por la cumbre que se está realizando de la Organización Mundial del Comercio. Justamente miles de militantes de organizaciones sociales, de izquierdas, sindicales y de partidos políticos opositores, se movilizaron esta tarde hacia la esquina de la avenida de mayo y 9 de julio en rechazo contra las reformas que impulsa el gobierno en el Congreso y contra el acuerdo que se está realizando en la Organización Mundial del Comercio, que se lleva adelante justamente allí en la ciudad de Buenos Aires. De la protesta participaron militantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la Corriente Clasista y Combativa y de Barrios de Pie, entre otros que son ellos tres justamente los que habían convocado en el día de ayer. También se encontraron presentes miembros de la CTA Autónoma, de ATE Nacional, de SUTEBA, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, del Frente Popular Darío Santillán y del Frente de Organizaciones en Lucha. Los manifestantes en un momento de la marcha se enfrentaron con la Gendarmería Nacional frente al Congreso de la Nación cuando se disponían a poner carpas para realizar una vigilia hasta el momento en que se trate en el recinto la ley que va a modificar los haberes jubilatorios. En ese momento en que los manifestantes intentaban instalarse en la plaza de Congreso fue cuando los gendarmes se pusieron en fila y prohibieron su paso y un grupo de diputados de la oposición salieron del Congreso y trataron de bajar un poco la tensión que había en la calle en ese momento. Luego de que hoy se firmara la convocatoria para una sesión mañana en diputados, ha sido impulsada por el gobierno para tratar justamente el proyecto de la reforma previsional, la CGT también llamó a una reunión de emergencia en la sede de Azopardo para definir una postura sobre la iniciativa del oficialismo y confirmó que mañana se va a sumar a una movilización impulsada por las organizaciones y que el día viernes va a haber un paro en el cual no va a haber transporte y que según lo que adelantaron desde la CGT se va a paralizar el país. Así que hay que estar atentos entonces a esta situación. Compartimos algunos minutos de lo que sucedía esta tarde allí en Buenos Aires en esta marcha en contra de las reformas y los incidentes que hubieron en la puerta del Congreso de la Nación. La ciudad de San Eduardo La ciudad de San Eduardo Las manos en alto A ver qué están haciendo Están caminando entre el grupo de gendarmes Ah, están viendo paso Van a reunirse con la gente que les ha permitido pasarse Se abrió esta fila, esta valla. Allí compartíamos las imágenes entonces de la agencia de ETN, justamente lo que sucedía esta tarde en las puertas del Congreso y seguimos hablando del Congreso de la Nación porque hoy diputados recibieron a los familiares de los 44 tripulantes del Ara San Juan y justamente ellos estuvieron brindando el testimonio de lo que han vivido en estos últimos 27 días desde que no se sabe nada de la tripulación, obviamente ni del submarino que se encuentra desaparecido. Vamos a compartir lo que decía la esposa de Hernán Rodríguez, Marcela Moyano, también Yolanda Mendiola, la madre de uno de los tripulantes y Claudio Rodríguez, el hermano de Hernán Rodríguez, uno de los 44 tripulantes del Ara San Juan. Espero que nos acompañen, que nos den el espacio que estamos pidiendo para que se pueda cumplir nuestro pedido, el tema de llevar una comisión de investigación paralelo a lo que nos están diciendo de la Armada, que no se pare con la búsqueda y que lleguemos a la verdad. Realmente nos estamos planteando, yo creo, nosotros los familiares y todo lo que es nuestro país, qué pasó con el submarino y dónde está, qué pasó que no lo encuentra. El recibirnos en el Congreso ya es algo, es un logro. El que nos hayan escuchado y escuchen a todos los 44 familiares que estuvieron acompañando acá, expresando el dolor, el sentir que los diputados estaban atentos a lo que decía cada familiar, eso nos tranquiliza mucho porque llegamos, llegamos al Congreso, llegamos al oído de los diputados, era lo que queríamos. Si esto se hubiera hecho antes, quizás hubiéramos ahorrado mucho tiempo. Han sido durísimos, por eso es que hemos decidido con los familiares el venir al Congreso de la Nación, porque nos dimos cuenta que nosotros fuimos respetuosos de los protocolos, como se le llama a la Armada, hemos esperado 30 días y no tenemos la respuesta, que es encontrar el submarino. De aquellas personas que son las especializadas y que saben cómo, y con toda la ayuda tecnológica del mundo. Entonces, hemos sido respetuosos de eso y nos hemos sentido mal porque por ahí no han sido mentiras, sino que han sido verdades contadas con cuentagotas, digamos, ¿no? Pero habían cuestiones que eran de lógica, como yo les explicaba hace rato a los diputados, en la cual a vos te dicen, se perdió toda comunicación. Entonces, la primera semana estuvo en un, ¿cómo es que le dicen? Llaman el protocolo, que era de búsqueda porque estaban incomunicados. Pero ya sabían de que había habido problemas con las baterías. Entonces, tenían la causa de por qué la búsqueda y recién en la semana y algo fue la explosión. Entonces, todo ese proceso, la Armada, es como que fue pasando de protocolo en protocolo cuando tenía que haber arrancado el día uno con el protocolo búsqueda y rescate. De una jornada intensa en el Congreso, justamente los familiares brindaron sus testimonios, tuvieron su tiempo y fue un momento cargado de muchas emociones, a lo que se manifestaban justamente algunos de los diputados. Vamos a compartir lo que decían después de este encuentro Silvia Lospenato, diputada por Cambiemos, y Guillermo Carmona, diputado por el Frente para la Victoria. Los familiares nos pidieron también que dentro de la investigación se evalúe el estado del resto de la flota de la Armada Argentina para evitar que este suceso trágico de la desaparición del submarino vuelva a repetirse, y eso también va a ser una misión que vamos a encarar. Creo que la comisión va a servir para aportar a una investigación que tiene una pata judicial, porque hay una causa judicial que tiene que avanzar, porque nosotros sabemos que la principal herramienta tiene que ser la justicia siempre. También hay investigación... ¿Van a hablar con la Armada? Porque en realidad se habla de la mentira, de la mentira, de la mentira, permanentemente dijeron esto los familiares. Los familiares exactamente manifestaron que tenían muchas dudas respecto a la investigación de la Armada, y por eso creo que están todas estas instancias y que nosotros desde nuestro lugar, desde el Congreso, vamos a contribuir también con otra investigación, que por supuesto no tiene que superponerse con la investigación judicial, pero sí tiene que buscar la verdad. En primer lugar quiero destacar que ha sido una reunión donde hemos escuchado testimonios conmovedores de los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos, una instancia en donde hemos podido sentir de cerca el dolor de esta situación dramática que están viviendo estas familias argentinas, compatriotas, que piden cosas muy básicas y centrales, como es que continúe la búsqueda, que el Estado ponga todos los recursos en favor de la búsqueda y localización de los 44 tripulantes y del submarino. Ayer no hubo parte oficial de la Armada Argentina, pero hoy sí se manifestó el vocero Enrique Balbi y justamente informó de las tres inspecciones visuales que se realizaron ayer en diferentes profundidades y que ninguna corresponde al submarino, Ara San Juan. Con esto también se habló del último contacto del 15 de noviembre pasado y también confirmó sobre la suspensión de Luis López Maceo, un alto mando de la fuerza, que fue la novedad de ayer y justamente por esto la Armada había reservado su parte oficial. Vamos a compartir algunos minutos de lo que decía Enrique Balbi, el vocero oficial de la Armada. Las profundidades variaban entre 800 y 950 metros. Ninguna de las tres observaciones corresponden al submarino, pero sí era clara como detección en el sonar algo de las dimensiones y por la forma había que investigarlo. Claramente son malformaciones del fondo, cañadones, ellos también mencionaron como formaciones tubulares. Por eso esta visión engañosa de lo que muestra la pantalla del sonar con lo que después puede hacer la inspección visual del ROV sumergible. Estas imágenes corresponden a tres objetos que el buque Shantar, antes de haberse ido del área de operaciones y que no los pudo visualizar con su propio ROV, fueron justamente los que el Atlantis tuvo que ir haciendo en el día de ayer. De seis contactos, objetos que había tenido el Shantar, tres fueron inspeccionados, visualizados ayer, que son las fotos que están mostrando, que pueden ver. Y otros tres se inspeccionarían en el día de la fecha, aprovechando que la meteorología es buena. Pasamos al plano internacional, hablamos de Gran Bretaña y de una situación con una bebé que nació con el corazón fuera de su cuerpo y los médicos pudieron salvar su vida. Los cirujanos británicos salvaron la vida de esta bebé que nació con el corazón fuera del cuerpo por una rara condición que generalmente termina en un aborto o en la muerte. Esto informó el hospital en donde se atendió a la menor y se dijo que la cirugía para moverle el corazón fue el primer procedimiento exitoso de este tipo realizado en algún recién nacido en Gran Bretaña. Es una ectopía cordis, justamente lo que sufría la bebé. Vamos a compartir a continuación un informe de la agencia Telam que desarrolla mejor este tema. La agencia Telam algo orgánico que puede crecer con ella. Gracias por ver el video.